Gracias por continuar con nosotros, ahora me encuentro en compañía del doctor Ricardo Bendec, el ex representante de Estero y Naples Urgent Care y está hoy aquí con nosotros porque nos trae una excelente noticia para la comunidad. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Estoy muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a tu programa. Para nosotros es un placer. Cuéntenos, ya Estero Urgent Care y Naples Urgent Care, la gente lo conoce porque va de la mano con la comunidad, sobre todo en esta época de crisis, donde tenemos, sobre todo la comunidad hispana, que aprovechar este tipo de eventos y ustedes ya han realizado varios para la comunidad, cosa que le agradecemos y nos encanta sumarnos en esta oportunidad a esta nueva feria que van a realizar. Cuéntenos de qué se trae. Bueno, esta es de regreso a la escuela. Es un evento muy importante, los exámenes son completamente gratis. Las escuelas, tanto en Lee como en Collier County o en todos Estados Unidos, exigen a los chicos que van a ir por primera vez a la escuela o a los que van a pasar a otro nivel diferente un examen físico. Es una gran oportunidad, como mencioné, ya de que es gratis, también para tener a los chicos, examinarlos, es un screening que se les hace. En estos exámenes podemos determinar si hace falta que los vea un optometrista o un oftalmólogo, si los vea un endocrinólogo o un ortopeda, porque examinamos la espalda para estar seguros de que no tengan escoliosis, a los varoncitos para estar seguros de que no haya una hernia y creo que es un evento importante. O sea, que esta feria no solamente va a servir para que nosotros podamos chequear a nuestros hijos porque debemos cumplir con un reglamento que exige la escuela, sino que además va a ser una especie de despistaje de cualquier otro problema que podamos presentar o que puedan presentar nuestros hijos. Así es. Me parece muy interesante. Cuéntame, doctor, ¿cada cuánto tiempo o durante cuánto tiempo se va a estar realizando esta feria? La feria va a comenzar a las 2 de la tarde en punto y calculamos hasta las 6 de la tarde. Va a haber entretenimiento, si usted tiene que esperar, va a haber maneras de entretenerse, van a haber refrescos, algún refrigerio, va a haber entretenimiento con el payasito y además va a haber otra cosa muy importante. A los primeros 200 niños que lleguen se les dará una mochila llena de útiles. O sea que esto va a ser una feria de la salud dedicada a los niños y dedicada al regreso a clases. Exactamente. Y para los adultos que los acompañan, el North Collier Hospital va a tener un blood móvil, un camión para la gente crecer, donar sangre. Actualmente ahora hay una gran escasez de sangre tanto en Collier como en el County y se necesita tener una reserva de sangre para personas que la necesiten inmediatamente. O sea que esta es una gran oportunidad no solamente para que usted se beneficie con un examen gratuito para su hijo, sino también usted va a tener la oportunidad de colaborar con una buena causa, en este caso la donación de sangre que es tan importante, sobre todo porque nuestros hospitales del área lo están necesitando y a cambio pues ellos siempre lo gratifican a uno con algún regalito que en esta oportunidad seguramente también lo harán. Cuéntame doctor Vendek, la feria va a ser solamente este fin de semana. Exactamente, el 23 de abril de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Las personas que no puedan asistir ese día, ustedes desde ese punto hasta el 8 de agosto que es el comienzo de clases, también van a estar ofreciendo el examen? No, no. Solamente ese día? No, no ofrecemos ese día. Ok. Y las personas que chequeen a sus hijos durante ese día y requieran a otro tipo de atención extra, ustedes los van a remitir entonces a un especialista. Exactamente, se le puede remitir al proveedor médico indicado. Cuéntenos quiénes son Estero y Naples Urgent Care. Primero vamos a hablar de Naples, que fue la primera, que fue fundada por el doctor Robert McGann, que es un cirujano renombrado. Él la fundó en Naples, después vio que había una necesidad y había un mercado y se fundó la Estero Naples Care, Estero Urgent Care. Y ustedes ofrecen servicios médicos en una especie de clínica, ok, a precios módicos donde la gente pueda asistir sin necesidad de pedir una cita. Más módicos que los que tienen no se pueden dar. En primer lugar, a las personas sin seguro en la primera visita se les da un 50% de descuento. En las visitas subseguientes se les cobra el mismo precio que los seguros nos pagan a nosotros. Es decir, que si tú tienes un seguro y tu seguro paga X cantidad de dólares, llega otra persona sin seguro, el mismo precio cobramos nosotros, que es lo que cobra el seguro. Me parece excelente. O sea, que esta es una gran oportunidad y Estero y Naples Care le ofrecen la oportunidad de que si usted no tiene un seguro médico, pueda acceder a diferentes servicios médicos y exámenes a un precio módico. Y también tenemos otra ventaja. Casi todo nuestro personal es bilingüe. Hablan inglés y hablan español. Yo personalmente, cuando veo un doctor, prefiero comunicarme en idioma nativo. Me puedo expresar mucho mejor. Sobre todo porque hay términos médicos que nosotros muchas veces no entendemos. Y al tener la confianza con el doctor de que hable en nuestro mismo idioma, pues la comunicación es más directa y vamos a entender mucho mejor lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestros hijos. Nos encanta, los felicitamos y nos unimos a las campañas que ustedes estén realizando. Nos ponemos a su entera disposición para difundir la información que ustedes quieran llevar a la comunidad y estamos felices de poder contribuir con ustedes en esta feria escolar. Así que esperamos verlos a todos este próximo fin de semana desde las 2 y hasta las 6 de la tarde. Y la feria se va a realizar en Naples, Uyen Care, que está ubicado en Nimbocali Road, justo frente al hospital. Gracias por haber estado con nosotros. Si ustedes desean más información, pueden comunicarse con ellos a través del número que está viendo en pantalla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más acompañantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!